Sin hacer mucho bulto las fotos son a 500 y los videos se los voy a dejar a 1500 para no hacer mucho bulto delante de la gente, que no andamos tirando unas fotos de gratis, de verdad. Todo callo, pero tenemos pilas sin tripiar gente, juntos. Hoy es el día. Y volvió el monte Q de antes. Hoy es el día. Oye, ¿qué es lo que le vamos a hacer a la gente? No, vamos a comprar para la empanada. Y cuando le pidan la foto al suyo, entonces ahí le vamos a cobrar 500 a la foto y a 2000 los videos. ¿Lo va a vender? ¡Venga! Ok, entonces ahora vamos a este puesto de empanada. Vamos a este puesto de empanada. Mira el flow aquí. Vamos arriba, miren. Él viene primero para esta empanada. Deja que le pidan fotos, que ustedes vean. Esto va a estar bueno. ¿Cómo se escucha? Cuando tú quieras puedes llegar y hacer la vaina. Pero miren, pero es de la empanada. Sí, loco. Hay cuatro tigres sentados haciendo nada. Tú vas a llegar como que tú vas a pedir tu empanada como si nada. ¿Entiendes? Fuego, fuego. Vamos a romper. Vamos bien. Y qué no me dice Montecu, loco. Arrebatado, dando vueltas en la jefe. Literalmente. Yo estoy ansioso. Oye, las bromas. Es lo que es más... ¿Cómo se llama eso? Adrenalina. Ah, adrenalina me da, me da. No puede ser, loco. Tía, Luisa mierda, digo loco. Ay, lo tenemos. Carlos Montecu llegando a las empanadas. Ahora sí. Ay, ay, ay. Ni una vez lo reconocieron. ¿Qué es lo que es, mis psicópatas? ¿De qué son esas? Esas están ahí. Son de queso, huevo y carne. Coño, pero ¿y de qué hora son esas? Esas. Sí. Esas son de ahora mismo, casi. ¿De ahora mismo? Sí. ¿Tú estás loco? Están en el sol. ¿Qué? Tú sabes que se están calentando del sol, ey. Se las vuelto. Están nunca tan frías. Pero hazme una de ahora. Hazme una de ahora. ¿Qué es lo que es? De queso. Sí. Sí, una sola. Hazme dos, está todo. Una de queso. ¿Qué es lo que es, muchachones? ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿A la avenida? Esa está buena. Esa está buena. ¿Tú cómo que viste el video de ella? ¿Eh? ¿Tú cómo que viste el video de ella? La muchacho que veo todo. Ah, ¿viste todo? Ah. ¿Pero tú me conoces a mí también? Demasiado. ¿Pero entonces qué? ¿A lo que compramos una empanada? La que tú quieras coger ahí. ¿Pague mesado de queso? Usted es mío. Usted es mío. ¿Ahí está? Usted es mío. ¿Y pende coger, muchacho? Mira, él va a pagar, ¿oíte? No loco. Él va a pagar, es fanático mío, mi loco. No loco. Algo tengo que sacarle yo a mi fanático. ¿Tú no tienes pila de tiempo siguiéndome? ¿Y riendo a ti de esto? ¿Cuánto te he cobrado yo a ti por eso? ¿Cuánto te he cobrado yo a ti por eso, por reírte de mí? Oye, ¿cuánto te he cobrado yo a ti por reírte de mí? Yo no te he cobrado. Págame dos de queso. Estamos activos si te quiero una foto, quieres algo, tírese la que estamos activos yo. Bueno, ya usted sabe. ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres refresco, cerveza? Tráigame una botillita de agua. Sí. Vamos por el tipo de la brinda y todo. ¿Qué quieres tomar? Le pregunto y todo. Sí, sí, sí. Es un famoso, es un aqueroso. Venga acá, mi loco. Es que él me sigue, manito. Si él me sigue. Y él tiene pila de tiempo riéndose con el loco. Y el loco no le ha cobrado nada a él nunca por eso. ¿Cuál es su deber? ¿Me entiendes? Su deber es ese. Tratame bien. Gracias, líder. Aprendan. Aprendan. La fama es real. Hay gente que puede verla ganar cuartos nada más porque se hizo famoso ya. Sí, es famoso. Digo, espérate, Montenquieu tiene muchos años guayando la yuca, eh. Muchos años. Es verdad. Es que lo que es, muchachones, ¿cómo está la vaina por aquí? Aquí en Joseo, Joseo. Joseo Puro. ¿Trabajan aquí ustedes? Sí. Esa es la actitud de que esté en Joseo siempre, ¿me entiendes? Para no matar a su madre ya que la vaina es muy bien. La vaina está muy peligrosa. ¿Y usted, menor, también trabaja aquí? El diablo. ¿Y cuántos delivery tiene este colmado? Tres, tres. 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 No, pero yo hago un empleo como delivery porque tres delivery. No necesitan otro. Pa, pa, pa. Pasa, mire. Ok, ¿cómo no le saca beneficio a las reglas? Es fácil, mire. ¿Qué es eso? Una columna. El que creó esa columna supo cómo sacarle beneficio a una columna. Oye, qué genio. ¿Me entiendes? No, no, no. Yo lo que digo es cómo es, o sea, cómo es la menéutica de eso. Porque tú haces contenido para las reglas. Tú no te sigues y todas las cosas, pero ¿cómo te deseas? Ah, ¿cómo no haces dinero? Con las promociones, el delito, ¿sabes? No, y lo digital, lo digital deja. Porque usted sabe que si usted sube video a YouTube, ya le va a dejar su dinero. Si sube video a Olí, le va a dejar su dinero, ¿me entiendes? Mira, le está vendiendo una promoción al colmado, eh. Aparte de que si el colmado quiere una promoción, va a promocionarse conmigo. Él me va a dar mi cuarto, ¿me entiendes? Es más promoción que otra cosa, ¿verdad? Es más promoción que otra cosa, pero también lo digital deja mucho, ¿está me entiendes? No le voy a cobrar por eso, por eso valio yo lo que yo le acabo de decir. Yo sé que si lo veo ahí con los muchachos. Él está casi conmigo. Señores, vos de que iba a salir rico de este video, llévense de mí. Permite una foto acá. Venga, manito, ¿qué es lo que? Ay, ay, primera foto. Primera foto, vamos, primera foto. Míralo ahí. ¿Qué es lo que? Que era un videíto, una vaina, una prima, un primo, un pana. Vamos a hacértelo, ven que estoy... Estoy bacán, ¿no? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿A quién? ¿Para quién el video? Dime. ¿Para quién el video? Una hermana, amiga. ¿Cómo se llama? Beba. Wey, oye, que es lo que este mensaje es para Beba Leche. Beba Leche que es de uno. Estoy con el tuyo aquí, ¿me entiendes? Prende la beba. Quédense ahí para que te vas a curar, pobre Leche. ¿Qué es lo que? ¿No quieres otro para otra gente? Una vaina. No, está bien. ¿No quieres? Ponme claro. ¿Qué es lo que? ¿Seguro? ¿No quieres otro? Vamos a estenderlo ahí. Venga, que lo que. Bueno, realmente, realmente, por eso se cobra. 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 Un video para la hermana, para el primo, una vaina. Pero estamos por turno, ¿me entiendes? ¿Por qué me tengo que ir? Vamos allá. Por eso se lo está haciendo. Mira, mira, está haciendo una foto al de adelante. Y Montenquieu atrás. No, pero que es para Higuayo. No, pero voltea la cámara. María, tiene una foto. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Dale para acá, ven. Dale. ¿Qué es lo que? Un video con el mío aquí en El Colmado. Tú sabes el mejor. ¿Qué es lo que? Ya. Tú sabes. ¿A quién más le hacemos otro video? Dime. No, está bien. ¿Seguro? Mira ahí. Mira. Ahí. La doña también. La doña fácil ni sabe el nombre de él. ¿Qué es lo que? Estoy aquí. ¿Cómo usted se llama? Ay, mamá. Venga, venga. Están baratos los videos. Están baratos. Están baratos. Están baratos. Lo estoy cobrando dos mil hoy. Venga, venga, venga. Venga. A dos mil. Ahí. Claro, esos videos no son gratis. Esos videos del loco. Una foto. Un video. Una vaina. Las fotos salen en 500. Los videos salen en 2 mil. No, déme los 500. No, déme los 500. Espérese. No se vayan. No, espérese. No se vayan. No, espérese. No se vayan. No se vayan. No, espérese. ¿Qué es lo que? Un video ahí, una vaina. Espérese. 500. Son las fotos. Espérese. Espérese. El menor que se me fue de ahí. ¿Se fue? ¿Qué lo fue? No pagó. No pagó. Espérese. Espérese. Como tú me dices. El mar. El mar. Si tienes. Si no paga el mar. Pero ya verdad. No me van a pagar. Colombia. La de panada, Carlos. ¿Por qué dime? Ya, pero así. No, porque ya yo me fue hecho también. Va a seguir tirando el palo sin pagarme. Ustedes creen que es relajante, rojo. No, 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 manito. Eso tiene un valor, manito. Eso tiene un valor. Eso tiene un valor. Ustedes no pueden tener esa foto así sin pagar por eso, mi loco. Es verdad. No es relajando. Venga acá, venga, que no es relajando. Venga, que después hay que borrarla. Venga, llévese de mí, miren. Wey, venga acá. Venga acá. Ay, 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 ay. ¿A quién estará llamando? Vamos a ver quién está llamando ahora. Bueno, ¿la quieren pagar? Eso es que borrarla. Ya el tipo del colmado está aquí. Ya yo le voy a sacar su cuarto a él como sea, ¿me entiendes? Tío, venga acá porque al final hay un par de gente aquí que se tiró un par de fotos conmigo y videos y no quieren pagarme. Mira, tú ves esa foto. Esas son 500 pesos. Esas fotos, manito. Son 500 pesos. Mira, ahí hay mil pesos ya. ¿Usted va a tirar una foto y díga conmigo así, díga a lo loco y ya? Y ellos están riendo. Llegaron los tigres. Miren, miren. Llegaron los tigres de Montecuque. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ahora! Mira el flow que tiene de la cabeza. Al tipo que se está lleno. Uy, usted también jefe. ¿Qué es lo que? Vamos a ser responsables. Venga acá, venga. Vidal, mire, Vidal. Mira, mira, ese. Ese se tiró una foto. Ese se tiró dos fotos. ¡Ay, son mil! mira él se tiró un vídeo ay el juidero ahora el juidero él tiene un vídeo los vídeos son a dormir y la foto a 500 venga cada vez no lo vamos a pagar vamos a pagar si no así no así no vamos a pagar yo respeto tu trabajo respeto el mío no 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 pero tener que tener el tichel verde llegó y vuelve a triste No, no tiene foto, él llegó ahora. Jefe, venga, va a ser dos mil, venga. Va a ser dos mil, venga, venga, va a ser dos mil. No, no, yo no tengo. ¿Por qué está el celular entonces? Venga, venga. No, no, de verdad, jefe, de verdad. No, 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 quede borrado, quede borrado. Quede borrado, eso quede borrado. De los cuartos, de los cuartos, manito. Y el tipo del colmado, que atento a aquel uno, pues. El tipo, vea, el tipo. El tipo de la empanada no ha dejado de hacer empanada en ningún momento. Ese es el tigre de empanada, ese es el tigre de empanada. Él está quitadísimo de huella. Venga, 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 porque usted diga que trabaja aquí, ¿no? Venga. No, no, claro, no, claro. No, 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 dije que la borre. Borrame la mía, borrame la mía. Dejo el que pague los cuartos, porque él se tiró la foto. Borrame la mía. No, no, usted se tiró la foto, ya usted tiene que pagar. Usted tiene que pagar. Es un lío que en el majo. ¿Me entiendes? Es un abuso. Mira, hasta ella sí va a tener una foto. A ella yo le voy a cobrar también, porque hace mi trabajo, ¿me entiendes? ¿Y el con? Yo quiero los cuartos de mis fotos, ¿eh? ¿Cuánto tú quieres? Dos mil pesos. ¿Cuántas? Por las cuatro fotos que te tiraron. Fueron cuatro fotos. Casi nada. Usted mete... Oye, de que casi nada, cuatro fotos. Ahora, Vidal es duro en esto. Míralo serio. Vidal, señores, el de los lentes morados. Rosadito. Qué intimidante, los lentes rosados. Sí, sí, sí. No, pero con la cara seria, con la barba. Déjame, te sacanado. Oye, eso es como que yo me lleve cuatro fundas de par del colmado. Y yo te diga, no lo voy a pagar. Y tú me digas casi... Yo te diga, eso no es nada. Diablo, me hicieron sentir mal. No, jefe, venga acá. No, no, venga acá. Venga acá usted, venga acá. Vamos a dejar la cosa clara. Venga acá. Venga acá. No me digas tú a mí que si por ejemplo uno quiere, una gente como lo sigue y tú no ves su... Es que está mal, jefe. Está mal. Está mal. Porque usted no puede tirar... No, yo cobro por 500. Ah, pero es que yo soy una propiedad. Está quillao, está quillao ese. No, pero está bien. Vamos a resolver esto. Venga acá. Venga acá, venga acá usted también. Venga acá, venga acá. Es una broma que le estamos haciendo en esta jipeta. Mírenlo ahí, digan adiós. Bájame el video, bájame el video. Bájame el video. Cuando yo estoy viendo la vez que yo estoy viendo con él, yo nada más estoy viendo ese... Y yo, vea, cacuyado con... Yo voy a decir que esto la gorra. Yo puse celular, puse pera gorra. Sí, no hacer un video que él te hacía, es un video que él te hacía. Pues, dame la doy empanada, ven. Dame la doy empanada. Dame la doy empanada de queso, ven, que me voy. ¿Eh? Sí, échale el cachú. Se le montó el loco ya. ¡Carlos! Ey, mío, ¿qué es lo que? Ya lo reconoce, ya lo, a Carlos lo reconoce. Mira, yo creo que es el que más conoce. ¿Para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? No, no, este huevo es de la Suprema. ¿De la Suprema? Sí. No está llamando a nadie. Para que ustedes vean que no es la gente común, nada más que hace eso. Carlos Montenquieu, míralo ahí. Haciendo paquete con el celular, míralo, míralo, para mí. Ahora Montenquieu, va a decir que ponte los Montenquieu. Él va rápido, dice que tiene que llegar. A Torre Ariane, es la 27. Ya le estás pidiendo, ya le estás pidiendo. 27 antes de Plaza Lama, ahí mismo, después de gol. Ah, a mí 100 pesos. ¿Pero qué? 100 pesos. Güey. Dele que va, creo que habla con una foto. Pero 100 pesos cobro yo por una foto. ¡Oye, compay, ve! ¡Oye, yo, güey! ¡Habla con un chaco! Habla con un hijo de Duarte, suelta el hijo de Simón Bolívar. ¡Oye! Dice que qué, hijo de Simón Bolívar. ¡Banda! Permiso, permiso, ya. ¡Permiso, ya! ¡Dale banda! ¿Seguro? ¡Dale banda! Tú ves un fanático de verdad. Es que el loco tuyo no te iba a... ¡Oye, oye, tío! ¡Está listo, vámonos! ¡No, no, espérate! ¿Con quién es? ¿Con quién es que me voy? ¿Con quién es que me voy? ¡Tiña, tíña, que lo coge! Tú no vas a ni uno, se metía ahí. Ahora se están matando a los Motoconchitas por andar con él. Mira, mira, mira. Dime, déjame ver tu cédula, ve que lo quepa, a ver. Déjame ver. ¡Nueve! Con todos estos atracos que andan en la calle, se atracan, que tú vas. ¡Wow! Pero no, tú para 27. Para 27. ¡No, no! ¡No, déjame ver! No, déjame ver, porque tú sabes que estás seguro. Te hablo un hombre, ¿cómo es que no te disque a pie el hombre? ¡No, no, no, no! ¡Eh! Esa cédula no parece de verdad. ¡Ve un pariúrgato! Esa cédula no parece de verdad. ¡Ve un pariúrgato! ¡Ve un pariúrgato de cojuro, eh! No parece de verdad. Yo lo que puedo irme... ¡Ve un pariúrgato! ¡Ve un pariúrgato! ¡Ve un pariúrgato! ¡Ve un pariúrgato! ¿Qué es lo que? ¡Ve un pariúrgato! ¡Ve un pariúrgato de fruta! ¡Mira que la tipa se queda mirando! ¡La tipa se queda mirando! Eh! ¿Qué es lo que? Todo bien, padre. ¿Cómo está el manito? ¿Bien? Yo veo una gente famosa, carajo. ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? No, tú sabes, comiendo como la gente... Ya, me tiré una foto, me tiré una foto. Venga, vamos a dar. Ya, le pidieron su primera foto. ¡Fue up! Ay, yo no te la voy a tirar, tíramela. Ay, pero tú si eres vaina, ¿y qué muchacha? Es el que así me enseñaba a hacer así. ¿Cómo así? Tíramela, la manda bien. Antisocial y toda la vaina. Ay, te he enseñado a hacer así. ¿Estás en tipatía? ¡Tiablo! Que allí tienes que andar con seguridad. No, yo ando simple, es que lo que no quieres es un videíto, un familiar, una tip, una prima, una vaina, ¿qué es lo que? Yo tengo que pagar. Oye, oye, se la está llevando el que qué, hay que pagar. Venga, mi hermano, venga acá, un video, una vaina, hágase el loco. Dígale ahí a Frayme y a Mayron que les haya trabajado. ¿A quién, a quién? A Frayme y a Mayron que vayan a trabajar. Ven, déjame hacerlo más bacano, güey. Frayme y Mayron tienen que ahora mismo levantarse de ahí y trabajar porque están muy echochados, ¿me entienden? Eso es lo que hay, el loco en la casa, hablamos huevos. Gracias, mi hermano. Hey, mi hermanito, son... ¿Cuántos? 500 la foto y 2.000 el video. Tú tienes dos para atrás. ¿Tú te imaginas que a alguien le doy los guardas, de verdad? De verdad, no te ríes. Yo tengo que pagar. ¿Por qué la gente cuando yo le digo eso cree que es relajante? Venga, de eso mismo voy a comprar el plato de fruta, venga. ¿Qué va a él? ¿Es de verdad? ¿Tú vengas relajando? Mira, una foto. Mira, ya ahí está. Está bien, tú vas a ver qué es verdad. Venga, tirase la foto, venga. Hay más fotos. Señores, esta es la vida de Montecute todos los días, eh. Fotos, 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 fotos. Guapias, ese cuadro. Tú tienes vergüenza. Pero no se vayas, espérese ahí. ¿Qué es lo que tú quieres? Espérese. ¿Qué es lo que? Yo sé lo más bacano que hay, manito. ¿Qué es lo que? ¿No quiero un video? Dale, sí, dale. ¿Un videito? Dale, ¿qué es lo que? ¿Pero pon la cámara del frente? ¿Cómo que tú te llamas? Sí, Cindy. Oye, ¿qué es lo que? Estoy con cindiente aquí. Mía personalizada. Oye, ¿qué es cindiente? Ponte aquí un loco grande, oíste. Pero es mía, eso es lo que hay. Hasta el futuro con Cindy aquí. ¿Está pisado? ¿Queremos la palabra? No, no hay más palabras. Ah, ok, ok. Entonces, venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. Sin hacer mucho bulto, las fotos son a 500. Y los videos se los voy a dejar a 1500, para no hacer mucho bulto delante de la gente. Que no andamos tirando fotos de gratis, de verdad. Es que devuélveselo, devuelveselo al video. No, devuélveselo al video. Ay, mi madre. Líder, pero yo le estoy hablando y creo que relajando. Mira, venga acá, venga acá. Venga acá, venga acá. Mira, se le va, se le va, se le va. Venga acá, venga acá, venga acá. Venga acá, espérese, espérese. Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. Espérese, que me están haciendo sentir mal, espérese. Porque ustedes no pueden venir así tampoco de que tirase fotos conmigo y videos. Y de que hice por ahí mismo, así con su mano limpia. Hola. Venga acá, venga, que no me quieren pagar una foto y unos videos y una vaina. Vengan. Hay un bobo, hay un bobo. No, 500 no, tú hiciste un video también, hermanito. Tú hiciste un video, papá. Yo te dije que te lo voy a dejar en 1500. Venga acá, líder, venga acá. Venga, ven. No, pues tienes que darme el celular porque tienes una foto mía, eh. Tienes que darme el celular, entonces. No, no, hermanito, eso es lo que hay, en verdad. Esa gente se tiraron una foto y un video y no quieren pagarlo. Loco, ese te quiere dar miedo, el del teacher negro grandote. Manito, si no tiene como pagarlo, tienen que por lo menos entregarse el celular para borrar la foto. Ahora mismo, si el auto se fue por ahí, caigan la tata. Manito, que la tiraste tú. Que la tiré yo, foto. Si tú te tiraste tú. Claro. Mira el pobre hombre de la camisa morada, ni sabe qué hacer. Tú tienes una, tú tienes una en el celular. Ven, pasa en el celular porque en verdad es una falta de respeto que yo ando en la calle trabajando y ustedes me paren a mí y no quieran, claro, pasar el teléfono. Claro, claro, claro. Claro, tienen que respetar. Mira, se lo quitaron el teléfono. Mira, le quitaron el teléfono, le quitaron el teléfono. Pero quítale 1500 por el video, nada más, 1500 por el video y 500 por la foto y ya. Yo con 1500 te hubiera acostado en mi casa. Ni que yo con 1500 te hubiera acostado en mi casa. Manito, pero... Acotado en mi casa tuviera yo. Arropado acá abajo. ¿Y qué fue? ¿No van a pagar? ¿Se van ahí así sin pagar? Claro. No podemos, nosotros no podemos tampoco, di que anda así. Venga, pasa el celular, líder, pasa el celular. ¿Y por qué le quitaron la mochila a la muchacha? Mira cómo se vuelve ahí. Y ella buscó al novio o al muchacho. Pasa el celular, man. Ah, ya él lo tiene, no, pues está bien. Y mira, la Cindy, la de la blusa roja. No, manito, que me pidieron fotos y videos así a lo loco. No, no, así, no, en verdad. ¿Y tú te tiraste una foto? Está bueno, está bien, yo quiero ver. No, en verdad. No, no, no. No, 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 no. Paga la foto. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Paga la foto. ¿Cómo van a dar la foto? Mire, ellos andan con la mochila de la muchacha. Ay, pura. Yo te esperando, yo te esperando un plato de fruta aquí. ¿Qué van a hacer ahí? Lo voy a pagar, está bien. No, no, no. Mami, pero tú debiste pensarlo antes de tirarte la foto y de cobrarme el video a mí. Tú debiste pensarlo, fue. Tú debiste pensarlo antes de eso. El bulto que hemos armado en medio de la universidad. Tú no puedes estar ahora de sí. No, manito, es que ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo, eh. ¿También te estoy tirando fotos? No, quítale el celular. ¡Haganos los dos coños! Su trabajo es tirarse fotos, compadre. Óigame, óigame, mire. Óigame lo que le voy a decir, mire. Óigame lo que le voy a decir. Óigame lo que le voy a decir. Está bien, me voy a quedar serio. Óigame lo que le voy a decir. Sí, me voy a quedar serio. Y a usted también. Es una broma que estamos haciendo ahí. ¿Qué? Es uno de los 10. El séquillo. ¡Lo que! ¡El seca que yo! Me queda de cura. ¡Ahora para comerlo con los 10. Sin 10, tú eres sin 10. Dame la fruta, ven, dame la fruta. Voy a comprar de verdad, eh. Ahora, ¿yo voy a pedir mi plástico de fruta, y yo te voy a cogerlo al final de todo? Ahora estamos en Villahuana, estamos en una fritura en Villahuana. Vamos una de pollo con queso amarillo y blanco. Una de pollo con queso amarillo y blanco. ¿Y hay de dos quesos? Claro, pollo y doble queso. Se sabe que esto es el final aquí. Eres mi reina, eres mi diosa. Ponte aquí me cura pila, vuelve la risa así parado. Eres mi diosa. Tú me conoces, ¿verdad? Tú puedes pagarme una empanada. Porque usted es fanático mío, no entiendo. Yo me lo merezco, ¿verdad? Porque usted se arreyó pila con videos míos. Ah, usted sabe que sí. Diablo, el chafioso empanada ahí, normal. Usted sabe que sí. Mira acá, ¿y cuánto que uno tiene que esperar por una empanada de esas? Porque tenemos rato aquí. Tenemos rato esperando una empanada. Es que son artesanales, Carlos. ¿La están haciendo ahí? Sí. Pero eso no es industrial, señores. Hay que avanzar los tiempos. ¿Qué se están llevando del contento? Entra el Ayafri Saf, guap. Descongelarla ahí, meterla a freír rápido, pero echa ya. Eso fue lo que yo tenía. ¿Quién la está haciendo ahí? Son handmade. Está bien, porque está más fresco. Es más fresco, pero a la vez, señores, usted atiende menos clientes y gana menos dinero. No, es que no es así. Es que la que son más populares la tienen ahí hecha. ¿Cómo tiene que ser? Pero si es una petición especial como la que él hizo. Personalizada. Mira, toda esa gente. ¿Pero todo el mundo pidió una petición especial? Sí. Porque está todo el mundo parado esperando que ella la haga. Jefe, mire. Yo estoy primero que toda esa gente. Ok. Miren, ¿se la van adelante? Sí, arriba. No, yo hago un lío. Ok. Frétame el cacho, güey. Miren, se la dieron adelante. No, ríganse. El mejor. No, que yo voy primero que toda esa gente y ya. Ríganse. Ríganse. Y la sal. No, nada. Mi lío. Oh, con esta hambre, mi lío. Mira, manito, la empanada amiga la va a pagar a él, ¿oíste? Para que esto vea que la gente me quiere. No, me la va a pagar a él. Deja que él pague para yo ver si es verdad que él me quiere. Tú estás loco. Ya, man. ¿Tú te imaginas que Carlos haga esto en su vida real? Como que en todos los días así. Que él llegue loqueado. Creo que yo no hago fila. Hazme otra de esas mismas. Las semillas. Pues yo iba a montar un poto de empanadas. Míquina. ¿Y cómo que son esas empanadas? Mi loco, tú sabes quién tú te pareces. Ya has visto los muñequitos de Toy Story. Los Toy Toy, los muñequitos esos. Igualito al protagonista. Real. El vaquero. Igualito al vaquero. No hay esa bulla, loco. Con ese motor ahí, loco. ¿Qué pasó, manito? Y ahora, dime. Coño, loco. Pero paga ese motor un rato. Paga ese motor un rato. Me tienes alto ya con esa bulla, ¿eh? Tente cuidado. Vamos a dejar de seguir. Más huevo. ¿Un viaje de qué? Ay, voy a grabar de mierda. Qué bacano te queda ese pelo, mi loca. Ay, gracias. Parece una coba. Gracias. Qué bacano. Depende, si nos ponemos de aquí al lado, para que no se vean los carros y la vaina. Pero volteala. Y mayonesa. Y sal. Y sal de aquí. No quiero un videíto para una prima, una amiguita, una gente que quiere... ¿No está en eso? Pues entonces dame los 500 de la foto, venga. No te rías que de verdad son 500 de la foto, preñá. Yo no le cobro menos a la gente de ahí. Claro, 500. No, no es relajando, preñá. No, no es relajando, preñá. ¿Qué es lo que? Dime, 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 dime. Dame mi cuarto, dime. Dame mi cuarto, que no tengo que irme. 500 de la foto y 2,000 los videos. O sea, dale gracias a Dios que no grabé un video. 500 de la foto y 2,000 los videos. Es tu negocio esta vaina. Yo no estoy relajando. Mira, déjame tapar el jugo para darte tiempo. La preñá se tiene una foto conmigo ahora y no quiere pagar los 500 pesos. Y ella cree que es relajando. Llegó la gente de él, llegó la gente de él. No, preñá, mire. Usted tiene que darle quimiento a la compañía. Dame el celular porque no puede tener esa foto en el celular. Lo siento. Que conste, señora. Un relajo. Carlos Montequiu no cobra por foto ni ninguna persona del medio va a cobrar por foto. Ustedes, si ustedes lo apoyan, usted le piden su foto y ya. Tú ves la gente, me ama, me quiere. O sea, ¿por qué tú no puedes darme 500 pesos por una foto? Grande o pequeño. Yo me siento cada día decepcionado de la gente porque usan a uno, loco. Usan a uno, ella me ve, se tira una foto y loco así de la nada. Eso tiene un valor. Y yo te había robado la foto. Eso tiene un valor. ¿Me entiendes? Y si yo te había robado la foto. No, tú no la puedes robar porque tú sabes que te pongo una demanda, una vaina. Tú sabes que sí. Mira, hazme un favor. Eso es el libro. Yo estaba en la universidad. Te va a llevar la vaca. En la universidad cobran 40 pesos por 10 hojas. Es 4.000 pesos de libro. Me fui. Mira, ya la está cogiendo el cuaderno y se la llevaron para allá. ¿Y qué fue? Mira para allá, mira para allá. Te están grabando para allá. Aunque tú no lo creas. Te están grabando hace rato, oíste. Cóbrate la empanada a la preñal. Y cóbratele el jugo también. Dura, yo no puedo llevarme de ti, loco. Mira esa muchacha iba a preñal, loco. Dímelo, loco, dime. Mira para allá. Loco. Vengame, vengame. Mira Vidal por donde va a coger el cuaderno. Mira Vidal por donde iba a coger el cuaderno. ¿Y cuando vas a coger el cuaderno? Él se llevó el cuaderno en alta. Se dio la cámara ahí que te están viendo. Se está viendo a tu novio y también el papá de tu hijo. Los dos. No, 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 no. Pero... Ya, lo tenía que anotarte algo. No, pero tú sabes. Después lo hacemos cuando haigas Crayola. A dos mil. A dos mil para que se anote algo ahí sencillo. Vayan a las redes de él y digan si quedó duro o no quedó duro. Qué tiene que mejorar. O qué heavy, qué le gustó, qué no. A sus redes. Ahora. Mira ese video que fue con el finalito.